¿Y sabes que tengo un trato? ¿Para qué te los voy a llevar? ¿Qué trato? Como nuestras costumbres, ya sabes, como con lo de la galleta y tal Que este regalo sea para que por fin, pues nos unamos y más como yo ¿Para qué? Ay, qué bien está broncearse Es tan genial Ay, como si estuviera en la playa, pero en tu casa ¡No! ¿Dónde está? Venga, aquí bronceándome, casa, ¿no ves el sol tan tremendo que me llega aquí? No, Juancho, tengo ya, te vas a quemar ¿Me voy a quemar? Pero si el sol está... Ay, está picante ¡No te mire, es que se te van a derritir los ojos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No veo nada! Te iba a decir algo, que te dejé la comida preparándose, pero que hay un problema con la cocina Me golpeé Bueno, eh, Juancho, ¿estás bien? Estoy muerto, no veo nada A ver, mentira, estoy bien, estoy perfecto Bueno, que decirte eso, que hay un problema con la cocina Y que si empiezas a oler a gas, sal corriendo de la casa ¿Qué? Que hay un problema con la cocina y que si empiezas a oler a gas Hay que... ¡Oye, no! Pero... Tengo que salir a comprar cosas Ok, pero va a salir lloviendo ¡Qué cambio tan drástico, la verdad! Que estaba totalmente normal Bueno, Catanunce, ¿está bien? ¡Hasta luego, Juancho! Ok, qué extraño, que si llego a oler a gas en la cocina No, pues no huelo nada Huelo que todo está normal, pero... ¿Qué pasará si empiezo a oler a gas de verdad? Bueno, no importa Ok, Catanunce se ha ido Ahora estoy solo en casa Y creo que ya no me puedo broncear porque acaba de llover Entonces, no sé qué hacer, chicos Hoy la verdad es que tengo un día libre No tengo nada que hacer Estoy tan libre que creo que me pondré a jugar Minecraft todo el día Y a perder el tiempo como un buen campeón Bueno, a ver... ¡Wancho! ¿Cata? ¡Wancho, abre la puerta! ¡Se me olvidó el dinero! ¿Se te olvidó el dinero? Ok Entra, Cata Ahí está Yo iba a ponerme a jugar Minecraft todo el día, ¿eh? ¿No está mal? Ok Ahí guarda el dinero, Cata ¡No te interesa! No, no me interesa Seguiré jugando abajo a Minecraft, ¿ok? Venga, yo ya me voy Venga, Cata Cuídase ¡Salud! ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Cuánto dinero tiene? No tiene nada en los cajones ¡Se lo ha llevado todo! No puede ser Pero al menos ya sé dónde lo guarda Para una próxima vez cuando quiera caramelos Ahí lo puedo agarrar Pero a ver, no importa Vamos a jugar Minecraft todo el día Porque nadie me va a interrumpir Paso Minecraft Pero el Ender Dragon tiene tres cabezas A ver, vamos a jugar Aunque sería más divertido con Cata, la verdad Compartiendo en el mundo y jugando ¿Eh? Acabo de escuchar a alguien tocando la puerta A lo mejor es Cata ¿Eh? ¿Lo volvió a escuchar? ¡A lo mejor es Cata! Se le ha olvidado algo otra vez Esa Esa de ahí es ¡Hola! Todos a menos que... Eh... ¡Hola! 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 ¿Qué tal? No la hubo desconocidas Lo siento Eh... ¡Oye! ¡Estás ahí! ¡Tengo que hablar contigo! ¿Conmigo? Pero ni siquiera te conozco ¿Quién eres? Pues... Soy una chica Que viene aquí Eh... No sé si me he confundido de casa A ver... ¿Cómo te llamas? Me llamo Samantha Ok, entonces ya no eres una desconocida ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, pero... ¡Pero, pero...! ¡Ey, ey, ey! ¡Atrás, vaquera! No entres a mi casa así Mi mamá me dice que no lo habrá desconocidas Pues decías hace un momento que yo no era una desconocida Además... Creo que eres tú Creo que soy yo ¿De qué estás hablando? Es que tengo mala memoria Pero... Recuerdo perfectamente esos ojitos color miel ¿Ahora que lo recuerdas? Creo que sí recuerdo a alguien que le gustaban los conejos Y... Alguien con esa... A ver... Esos ojos color... Lápiz Lázuli A ver... ¿Cómo es que te llamas? Samantha No... Espera... A ver... Samantha Solo conozco una Samantha en esta vida Y... Creo que es... A ver... Samantha... Samantha... ¡SAMANTA! 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 ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡SAMANTA! 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 ¿Que yo vamos a hablar? Yo no quiero hablar con nadie Solo estoy esperando a que llegue mi mamá ¡MAMÁ! ¡SAMANTA! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡SAMANTA! ¡SAMANTA! ¡Ay, voy a... ¡Estoy atrapado! ¡No! ¡No llega nadie! Y bueno... ¿Y tú cómo te llamas? ¡Yo me llamo Samantha! ¡Ah! ¡Un gusto, Samantha! ¡Oh! ¡Qué bonitos ojos color! ¡Y tú cómo te llamo! ¡Lápiz Lazuli! ¡Yo me llamo Juancho! ¡El mejor! ¡El aventurero! ¡El único! ¡El único en igual agua! ¡El juanchístico! Creo... ¡Qué bien! O por lo menos así me dicen... ¡Eh! ¡Muy guapo! Eh... ¡Muchas gracias! Pero bueno... A ver... Tengo que concentrarme para jugar y... ¡Bueno! Voy a estar comiendo mis galletitas por acá y mis dulces... ¡Le han dejado galletas y dulces! A mí no me han dejado nada y... ¡Ay! ¡Me suena la barriga! ¡Tengo hambre! Voy a ver si me comparto unas galletas... ¡Hola! ¿Qué? ¿Me... ¿Me podrías regalar unas galletas, por favor? No... Yo no tengo nada galletas si quieres mi novio... ¿Qué? ¿Qué? ¡Para siempre! ¿Que me vas a dar galletas si me hago tu novio? ¡Sí! Bueno... Quiero galletas, así que sí... ¡Sí, mamá! ¡Oye tú, mamá! ¡Pero si es mi novio! ¡Por el que eres tú y usted! ¡Por que te queríamos viejitos! Eh... Pues muchas gracias... ¡Cuancho! ¡Ya llegué por ti! ¡Ah! ¡Ya llegó mi mamá! ¡Hasta luego! ¡Woohoo! 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 ¡Oye, niño! ¡Niño! ¡Te quedaste dormido viendo el techo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Que me quedé dormido mirando el techo? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ay! Lo siento, es que estaba recordando y como que me entró mucho sueño! ¡Eh! Pero... ¡No lo recuerdo! ¿Te acuerdas de ti, sucio? ¡No! 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 ¡No me acuerdo de ti! ¡Lo siento! Mira, ¿sabes qué? ¡Ahora que no me acuerdo de ti! ¡Si creo que tienes que irte a mi casa, eh! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡De la que me he salvado, chicos! ¡Adiós! ¡Y volvió a la puerta! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy, chicos! ¡De la que me he salvado! ¡Le prometí a esa chica que sería su novia hace tantos años por una galleta! ¡Que no la había visto! ¡Pero! ¡Pero aún sigue ahí! ¡No se ha ido! ¡Y creo que me está viendo! ¡Vamos a ver! ¡A ver qué está haciendo! ¿No? ¡Pero cómo le voy a decir entonces que me lo debe! ¡Por esas galletas! ¡Ser mi novio para siempre me lo prometió! ¡Pues se lo prometí! ¡Pero qué clase de imbécil se cree en verdad! ¡Que uno teniendo dos años de edad! ¡Va a ser novio por una galleta durante toda la vida! ¡Mírala! ¡Ella sigue aquí! ¡Creyendo en un amor! ¡Pero qué! ¡Es que no me puede ser! ¡Está loca! ¡Creo que está imbécil! ¿Puedo intentarlo otra vez abrir la puerta? ¿Cómo que intento abrir la puerta otra vez? ¿Pero qué me está diciendo? ¡Que va a entrar! ¡No hay nadie! ¡Por favor, Juancho, abrime la puerta! ¡¿Cómo lo sabes bien?! ¡Pero si acá no oye ningún Juancho! ¡Estoy moviendo! ¡Tengo frío! ¡Es verdad! ¡Está lloviendo! ¡Y a lo mejor tiene frío, chicos! ¡Creo que lo voy a abrir un poco! ¡Entra! ¡Gracias! Ok, eh... Mira... Samantha, ¿te llamabas, no? Sí No, se me hace familiar tu nombre para nada ¡Jamás recordaría a alguien como tú! ¡Esos ojos de lápiz de azul! ¡Pero ¿sabes? ¿Pero tú me dijiste que...? ¿Que qué? No, nunca te dije que te recordaba ¡Pero no te apareció! Sí, jamás te dije que te recordaba en el parque cuando me diste esas 3 galletas ¡Entonces si te acuerdas! ¡No! ¡Oh! ¡No me acuerdo! ¡Que tú me acabas de decir! ¡Las 3 galletas que te di para que tú fueras mi novio! ¡Y lo vas a hacer! ¡Vas a cumplir con tu palabra! ¡O si no regresas esas 3 galletas! ¡Bueno! ¡Esas 3 galletas ya tienen moh! ¿Sabes qué son tus galletas ahora? Eh... Creo que hace más de 30 años se convirtieron en popó ¡Qué asco! ¡Pues son galletas! ¿Qué más quieres? ¡Me las comí! ¡No! ¡Pues entonces! ¡Eh... ¡Ve los bebés! ¿Qué te lo debo? ¿Qué te lo debo? Mira, si quieres te doy dinero para que compres esas 3 galletas Tienes que ser mi novio ¿Qué? ¿Vas a ser mi novio? ¡Ultra secreto! ¿Ultra secreto? ¡No tiene por qué nadie enterarse! Ni tu mamá, ni tu papá, ni nadie ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que ninguno se tiene que enterar? ¡Oye! ¿Tú estás mal de la cabeza? ¡Eh! ¡No tiene progresivo! Creo que tú le tiras piedras ¿Me vas a decir esto a tu novia? Pero creo que tú le tiras piedras a los aviones y que no somos novios Y tú le haces la zancaría a los trenes y pellizcas cristales ¡Y masticas leche! ¿Mastico leche? Sí Tengo leche en casa, a ver, ¿qué se siente masticar leche? ¿Dónde está? Es muy raro, no lo hagas Ok, pero raro tú, que tú... ¿Tienes la idea? Por si tienes la idea, por lo menos lo habrás hecho ya ¡Pero por qué se te ocurre hacerla! ¡Que me estoy insultando! ¡¿Por qué lo intentas?! ¡Ven como pellizca cristal! ¡Abre ese pellizco! ¡No! Voy a llamar a la policía, eh Voy a llamar a la policía ya Voy a llamar a la policía ya Tengo una loca en mi casa ¿Pero cómo vas a llamar a la policía si ya me guardé tu celular? ¿Qué? Me lo ha robado Y después de ver la fecha de mi cumpleaños para que sepas ¿Qué? Todos los días ¿Cuál es mi cumpleaños? Pero ni siquiera me sé tu cumpleaños No, pues todavía hay tiempo para que te aprendas Ok, pues nada, espérame aquí y ya vengo, ¿ok? Voy a comprar una leche Vale, amor mío, aquí te espero Ok, voy a comprar una leche y voy a llamar a la policía ¿Qué? ¿Estás viendo que eres mi novio? ¿Hizo lo mío? Sí, claro, tu novio hizo lo tuyo Ay, que te anuncie a donde venga y se dé cuenta de esto creo que me va a matar Pero bueno, no importa A ver, desde que no me persigas a ti, Fabio, y pueda ir a la policía, todo normal Aunque se ha apoderado de mi casa Ahora está, ahora está en mi casa Y yo estoy afuera Pero, ¿me habrá robado? Mírala, y se ríe Bueno, no importa, tengo tiempo desde que no me empiece a perseguir Creo que puedo ir a donde la policía rápidamente Oye, voy por acá Sin que me escuche, sin que me vea Ok, 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 ok Creo que puedo ir a donde la policía, no importa Voy yéndome lentamente Ay, ahora sí ya puedo hablar con usted ¡No me da! Eh, nada, iba a ir a comprar leche Eh, bueno, estaré por aquí guardando distancia Ok, no me persigas, ¿vale? Ok, tengo que ir a donde la policía, chicos Tengo que avisarle que hay una loca persiguiéndome y está en mi casa Ay, ahora me está persiguiendo, de verdad Corre, 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 corre Escóndete, 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 Juancho, escóndete ¡Pero no vayas tan rápido que te vas a tropezar! Eh, ahora está viendo hasta como camino paso a paso Niña, mira, eh, yo ahorita mismo no tengo mucho tiempo para tener una relación Pero si quieres más o menos en unos 70 años No me importa, lo prometiste Lo prometí, pero que lo prometí por un par de galletas, niña, por favor Me da igual, me lo prometiste Y las promesas son promesas ¿No eres un hombre? ¿Acaso no eres de palabra? Pues sí soy de palabra, pero era un bebé Me da igual Yo también era pequeñita y mis galletas No te las debería haber dado Bueno, pues sí, pero yo tenía hambre Yo era pobre, bueno, soy pobre Ah, ¿eres pobre? Sí, muy pobre ¿Y te puedo sacar de pobre? ¿Me puedes sacar de pobre? ¿Y por cómo? Ajá Pues no sé, ¿te podrías venir a vivir conmigo a mi casa? ¿Vivir contigo a tu casa? ¡Claro! ¿Como novios que somos? Esta tipa sí que está bien loca Eh, como novios que somos Mira, voy a... Ve a comprar algo acá Ya que eres a millonaria Ya que eres a millonaria Ya que eres a millonaria Compra alguna televisión O algo así Entretente Ok, ok, mientras entretiene Quiero que sí me voy A ver, a ver Tengo que ir a donde la policía Esto se está saliendo de control Ya tengo miedo Tengo que solucionar esto Antes de que el casa llegue Porque... ¿Dónde llegue a venir? Creo que me matará Ok, ok, ok Me voy yendo aquí lentamente Nadie me está viendo La chica está comprando la televisión Y quiero que me voy... La cámara... ¿Dónde está? Escóndate Escóndate, guacho Aquí no te voy a ver Aquí no te voy a ver ¡Oye! Uy, 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 uy... ¿Dónde estás? Chico, por favor Llamen a la policía Bueno, no, no Llamen a la policía Ayúdenme Tiene que ayudarme ¡Oye! ¿Dónde estás? Tengo aquí los televisores ¡Míralo! Uy, ay, 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 ay Avisenle que te anuncie por favor Que necesito su ayuda Tienen los televisores en la mano Los compro todos Tengo que meterme por este bosque de aquí Tengo un montón de televisores Tengo un montón de televisores Tengo un montón de televisores Me voy a meter por este parque de aquí ¡Todo para ti! Que nadie me vea Tengo que ir a donde la policía Estoy en la casa Está de LadyBoo.et Perfecto Me voy a meter por aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi tío? Estamos jugando el escondite ¿Qué es lo que hiciste? Estamos jugando el escondite Yo me estoy yendo Creo que ya es hora ¡Cariño! ¡No, no, no! ¡No voy a meter por el escondite! ¿Cómo que cariño? ¿Cómo que cariño? ¿Cómo que cariño? Yo me estoy perdiendo Me voy ¡Y creo que ya no me encuentra! ¡Ay, no! ¡Oh, diablos! ¿Estás aquí? ¡Es muy tonta! ¡Pasadera! Mira cariño Lo que te traigo Con los televisores que tú quieras ¿Qué? Así es Todos los televisores, pantalla buena Bueno, mira me indigna, pero me gusta Muchas gracias por tu regalo ¿Y sabes qué? Tengo un trato ¿Para qué te los voy a llevar? ¿Qué trato? Como nuestras costumbres, ya sabes Como con lo de la galleta y tal Que este regalo sea para que Por fin, pues nos unamos En matrimonio para siempre ¿Qué? O sea que tú me haces todos los televisores Para que nos unamos en matrimonio para siempre Así es, si quieres nada Mira todos estos ¿Qué? Tengo muchos televisores Mira, te propongo un trato muy bueno ¿Quieres ser mi novia de verdad? Es más, ¿quieres ser mi esposa? Sí, 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 sí Lo que tienes que hacer ahorita mismo Es ir al polo norte Cazar un oso con tus manos Y luego de eso Traer carne de oso vegana ¡Espera ya! ¡Pero espera! ¿Ya mismo te vas? Sí, claro Ok, no ¡No la voy a ver por un buen tiempo! Creo que Creo que no la voy a volver a ver nunca ¿Cómo se va a ir al polo norte A cazar con sus propias manos? Un carne de oso polar Este tipo es imbécil No se pasa Bueno, no importa Creo que me voy otra vez a casa La próxima voy a estar un poco más seguro Tengo que reforzar las puertas Y no me lo van a creer Pero ahora tengo una novia secreta ¡Y loca! Ay, creo que me voy a casa Este día ha estado bastante extraño Pero bueno, chicos Recuerden dejar un like Suscribirse y activar la campanita Para no perderse ningún video de Panchístico Recuerden que estoy subiendo video casi diario Es que últimamente he estado un poco ocupado Con los temas de mudanza y eso Pero bueno, no importa Ya cuando esté un poco más desocupado Subiré videos más constante Así que Recuerden dejar un like Y el que no se suscriba Es calmo Vale, vamos Tengo que ir a casa 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 Antes de que casa llegue ¡Ahhh! ¡Ahhh!